...más dinero que ahora mismo porque es el sorteo de la Lotería Especial de Navidad. Es un día muy especial para todos, aquí nosotros también nos lo pasamos bien. Pero nosotros queremos saber a un mes vista cómo está la cosa ahora mismo. ¿Y un sitio dónde te iría a comprar lotería, por ejemplo? Pues hombre, a Sol. ¿A Sol? Vámonos a Sol, entonces. Vámonos a ver dónde está... Mira, Isabel está en Sol. ¿Dónde va a estar, Isabel? Buenos días, Isabel. ¿Mucho ambientillo? Mucho ambientillo. Y sobre todo, la verdad es que cómo nos gusta mostrarles esta imagen. Porque son muchísimos años los que llevan aquí custodia María, Pilar, Juana. Pues fíjense, la más veterana, que es la que estamos viendo con el plumas en color marroncito. Estamos viendo a María, que lleva 43 años vendiendo lotería de Doña Manolita aquí en la Puerta del Sol. Ahora mismo acaban de sentarse porque para ellas empieza la jornada de trabajo ahora mismo. Han llegado en torno a las 10 de la mañana. Una de ellas se ha quedado custodiando los tablones de madera que muchos años tienen, en tantísimos años aquí en la Puerta del Sol como ellas. Y se han ido corriendo a coger los décimos para ponerlos a la venta para todas las personas que pasan aquí. Salimos del metro, vamos al trabajo y aprovechamos para comprar un décimo de lotería. Ellas llevan desde el 12 de octubre, desde el Día del Pilar, vendiendo lotería. Nos dicen que en el mes de octubre todavía se vende poquita. Dicen que nunca nos vamos con las manos vacías, pero todavía la gente se anima poco a comprar lotería. Es a partir del mes de noviembre y sobre todo en diciembre esperamos al final cuando ya nos animamos a comprar la lotería. Tienen un montón de números y la verdad es que quizás somos poco originales, pero siempre les preguntamos un poco lo mismo. ¿Cuáles son este año los números que les solicitamos? Por ejemplo, nos comentaba María, que me voy a acercar a hablar con ella. María, la gente un poco, ¿qué números viene pidiendo? De todos. Una pide el 5, otra pide el 4, otra pide el 3. Depende, depende. De todos los números, todos los que tenemos ahí, de todos nos piden. María, me comentaba usted que, por ejemplo, hay dos números que son el 11.304 y el 22.504, que se lo solicitan mucho. ¿Por qué? Porque el 11.304 coincide con la triste fecha de los atentados del 11 de octubre. No sé por qué pedirán ese número. Además, no lo tenemos. ¿No lo tienen? No, podría dar la casualidad que no lo den, pero vamos, no lo tenemos. ¿Y alguno todavía viene pidiendo ese número que coincide el 22.504 con la fecha de la boda de los príncipes de Asturias? Sí, sí, también, la boda de los príncipes de Asturias. Pero luego, ¿la gente pide también números, por ejemplo, que coinciden con el fallecimiento de sus padres? Con la sepultura, con el número de la sepultura, con la matrícula del coche. Bueno, nos piden muchísimas con el cumpleaños de su hijo, o del padre, o del abuelo. De todo nos piden, hija. De todo, de todo, absolutamente de todo. Yo les preguntaba, bueno, ¿y cómo hacen un poquito, pues, cómo se organizan ustedes a la hora de... Son casi 12 horas las que pasan aquí. ¿Cómo se organizan, pues, si hay que ir a tomar un cafelillo o para ir al baño? ¿Cómo lo hacen ustedes? Pues mira, nos vamos dos, y se quedan dos, y luego las otras dos, y así nos vamos bien. Para comer, nos vamos dos, y se quedan otras dos. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Me decía María, ¿no? Los madrileños no somos como los de antes, ¿por qué? No, no, pues no lo sé. Pues porque madrileños hay pocos. Hay más bien de otros sitios que madrileños. Madrileños ya quedamos muy poco, cuatro. Cuatro más o menos, ¿no? Bueno, en este sitio donde nos encontramos, en la Puerta del Sol, también nos comentaban ellas, pues que pasaban muchísimo turista, que también aprovechan para llevarse un décimo de Doña Manolita, aunque nos explicaba también Pilar y Juana, que tienen lotería del centro de Madrid también, y la gente, bueno, pues también se para aquí para pedirlas a ellas. Pues nos decían un montón de números, en ocasiones piden terminaciones concretas, y ellas hacen por conseguirlos. Y Juana, ¿cómo va la cosa? ¿Qué estás terminando de hacer? Poner... Al calvito de la lotería, ¿no? Al calvito y a esto. Ah, muy bien. Tenemos lotería de Doña Manolita y el Gordo y de provincia. Sí, eso es. Muy bien. Sí. Seguramente les preguntarán cuál es el número que va a tocar, pero eso es difícil saberlo, ¿no? Unas diez. Hay que nos dar la espalda a los telespectadores, y entonces no podemos verle la cara. ¿Usted también lleva muchísimos años aquí vendiendo lotería? Pues yo aquí llevaré unos cuarenta, pero estoy desde los ocho años en la calle vendiendo tabaco y lotería. O sea que lleva toda la vida aquí en la puerta. Desde los ocho años y tengo setenta y uno. Así que, eso. Nos piden, pues el trece, el quince, el dieciocho, el todo. Nos piden de todos. El cincuenta y siete, todos. Pero vamos, somos una familia y nos llevamos... Una vez discutimos, pero nos llevamos muy bien. Muy bien. Seguimos con ellas. Les hemos preguntado a ellas, pero queremos preguntarle a todos los madrileños que ahora mismo están aquí, de repente estamos viendo un colegio que va a estar a nuestro alrededor. ¿Qué haría usted si le tocara la lotería? Alipio Begoña, ¿qué haríais vosotros si os tocara la lotería? Luego lo vamos a preguntar por aquí. No sé si contestarte a esa pregunta, Isabel. También tienes que preguntar hasta cuándo venden lotería. ¿Hasta qué momento se puede encontrar lotería? Porque los que lo dejamos todos a última hora, luego nos lo cuentas, vete enterando. Eso lo vamos a contar luego. Venga, pues eso. Así, porque es que hay quien lo dejamos todo para última hora. Saber hasta cuándo se puede. ¿Tú qué harías si te toca el gordo? Uf. Depende de lo que jugases, ¿no? Con un décimo te toca un montón. Ya, ya, pero digo que si tienes mucho igual te retiras de estar aquí. Dame un ratito y me lo pienso. No, hombre, tú vendrías todos los días. No, yo también vendría. Nosotros no vamos a faltar la cita ni siquiera el día 22, que estaremos en un especial con todos ustedes. Depende de cuánto, ¿eh? Lo estoy pensando. Vale, estar aquí. Ya se lo digo yo. Ahora volvemos. Vamos a hacer una pausa hasta ahora mismo. Hasta ahora. Decidí tomar el control de mi vida y empezar un diario donde iba a contar la verdad sobre Bridget Jones. Ven es el güey. Continuaré con mi propósito hasta encontrar a un hombre agradable y sensato. Hugh Grant, ¿Quieres tomar una copa en mi casa? Sí, trempa. Solo sexo. Joder, qué pedazo de bragas llevas. Colin Firth. Me gustas muchísimo, tal como eres. ¡Oh, qué brisa! ¡Es una pelea de verdad! El diario de Bridget Jones. Aquí Bridget Jones, diosa del amor desenfrenado con un hombre muy malo entre mis murios. Mamá. Hola. El martes por la noche estrena en el Megahill. ¿Cuánto va a subir? Que va a subir es así. Pero si a él le piden mucho de este género, evidentemente va a subir mucho. Yo no estoy muy de acuerdo con que los... Hombre, algo pierden. Algo pierden. Pero yo, sinceramente, las compras las congelo mucho y a mí me sabe prácticamente... Yo estoy un poco de abogado del diablo. Porque estamos hablando de unas comidas especiales. Estamos hablando de la cena de Nochebuena, de la comida de Navidad, a lo mejor que son... Tiramos en general la casa por la ventana, igual que en las vacaciones, pero los españoles somos también un poquito... Tenemos una idiosincrasia un poquito especial. Pero es eso. O sea, si ya estamos haciendo un gasto extraordinario porque gastamos en marisco, en una serie de cosas, ya no da la sensación de decir, bueno, total, pues por un poquito más y uno se da el homenaje en condiciones. Yo te digo que hago de abogado del diablo. Yo creo que el homenaje uno se lo da. Pero ¿y quién hace la comida? ¿Quién hace la comida? El ama de casa. Porque el hombre me parece que todavía... Ese día el ama de casa se tira. Bueno, pues todo el día, supongo, preparando eso que se supone que es el manjar fastuoso. Los hornos están muy bien hoy en día. Se mete la cosa con...